¿Qué es lo que ha ocurrido allí? Si empiezas a pensar lo que ha ocurrido allí, las despedidas, las llegadas, lo que pasó, lo que no... Hay algunas que están abandonadas y otras que han sido rehabilitadas como hoteles y restaurantes. Explícanos un poco eso. Pues sí, hay un proceso muy bonito de recuperación no solo de la infraestructura, de los viaductos y túneles y demás, sino también de las estaciones. Y hay más de 70 que están equipadas como desde hoteles de cuatro estrellas o pequeños hotelitos rurales a, en algún caso, piscinas. Tenemos, por ejemplo, aquí en Ambite una piscina con un restaurante y punto de alquiler de bicicletas. Tenemos centro de interpretación del entorno, sea de temas naturales, un observatorio de buitres, un pequeño museo ferroviario, un museo etnográfico. Pero, no sé, son sitios siempre de encuentro nuevamente, donde va la gente también de los pueblos a tomar el café de la tarde, a celebrar comuniones o bodas. Y que se vuelve a convertir la estación en un sitio lleno de vida, que es una alegría. O sea, que el dolor de la zona. Absolutamente. El poner en marcha las vías verdes ha vuelto a hacer que gente que no pensaba jamás poder seguir viviendo donde nació, están allí y viven bien. Todo esto es muy humilde porque la vía verde, como la propia bicicleta, es muy sencillo. Gasta poco, necesitas muy pocas cosas para ser feliz encima de la bici. También en estas casas rurales. O sea, te tratan muy bien, te tratan con muchísimo mimo, te dejan que utilices la chimenea si la tienen, que utilices la cocina, que tú mismo te cocines las cosas. Suele estar muy bien equipado, las duchas funcionan muy bien. O sea, las cosas que te hacen falta, ¿no? Puedes guardar las bicis. Generalmente tienen una manguera cuando llegas para que puedas limpiarlas y todo eso. Son muy conscientes de que los ciclistas no pedimos mucho, pero que lo que pedimos tiene que estar allí. Por supuesto. Y además que a ellos les está dando vida. Está haciendo que sus jóvenes se queden allí y no tengan que irse a la ciudad a vivir y a ganarse la vida. Y el que no trabaja de guía medioambiental, pues trabaja llevando y trayendo las bicicletas y a la gente que la tiene a veces que recoger en el aeropuerto. Vienen ya muchos extranjeros. Hoy me ha dicho, Carmen, fíjate que me ha dicho cuando estábamos llegando... Cris, que alguien te había contado en una compañía aérea que había traído 100 bicis de Alemania. Yo, francamente, creo que estamos haciendo el ridículo en España no promocionando el turismo ciclista. Porque tanto Francia... Da igual, Francia, Italia, el norte de Europa... Si supieran lo que nosotros tenemos, vendrían muchísimo más. Y sería un turismo muy diferente, nada devastador, sino al contrario, muy conocedor de lo que es el turismo de interior. Donde están muchos de los edificios, monasterios y lugares más bellos que tenemos en la península ibérica. Se consiguen a través de la bici. Porque, claro, otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que esos caminos, como han sido abandonados durante muchos años, la naturaleza ha vuelto a su lugar. Y entonces tú lo que haces es atravesar sitios que el hombre no ha hecho ningún daño. Vas tú con la bicicleta atravesando por caminitos que hay silencio, hay animales y hay plantas, muchos olores. Hay muchísimos olores. Por ejemplo, en la vía de la Jara, que yo la he hecho una vez, y es emocionante, por sobre todo en alguna época del año. Me parece que es septiembre, ¿no? Cuando estás las... La Jara es ahora, más bien. Ahora. En primavera, cuando floreces. Un olor, la Jara, después en la Sierra de Sevilla, norte, pues todo lleno de flores de todos los colores. Los romeros, que yo llevaba por aquí un romero que se me ha caído, pero bueno, homenaje a Andalucía, más no poder. O sea, tienes... El otro día, por ejemplo, la vía que hicimos fue de Alcaraz a... Que va de Alcaraz a Albacete. Y la hicimos en tres partes porque tiene 70 kilómetros. Y como estábamos tres días, en Semana Santa vivíamos en un hotelito monísimo cerca de Alcaraz. Y la íbamos recorriendo, hacíamos más o menos 40 diarios. O sea, 20 para allá y 20 para acá, ¿no? Y entonces, como ha llovido tanto, como todo está explotando, porque cómo está el campo de bonito. Era sobrecogedor. ¿Está bien?